Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, les traigo un tip que les gustara y les servira mucho en sus reuniones, fiestas, cumpleaños o simplemente para ver una pelicula o pasar un rato a gusto, que hacer cuando hay mas papas que recipientes donde ponerlas, ya que nos damos cuenta de que solo tenemos uno o dos y son muy pequeños para todas las papas tal y como se ve a continuacion. Esto es realmente sencillo, solo tomamos la bolsa de papas que queremos hacer recipiente, la abrimos y en este caso doblamos la parte de arriba para que se vea un poco mejor o mas estético, tal y como se los muestro en el video. Esto es completamente opcional y pueden hacerlo o no, eso ya dependerá de ustedes pero yo se los recomiendo ampliamente. Ya que doblamos la parte de arriba hacia adentro, tomamos la bolsa por abajo y lo que vamos a hacer es empezar a ir metiendo esta, subiendo las papas poco a poco para no romperlas, tal y como se ve a continuacion. Tómense su tiempo para hacerlo con cuidado y les quede bien. Vamos a ir notando que las papas van a ir saliendo y las dejamos a una altura que sobresalgan pero que no se desborden. Volvemos a acomodar la parte superior de la bolsa para que se vea mas prolijo y asi le de un aspecto de recipiente. Ya que lo acomodamos podemos ver que si lo ponemos en la mesa, se verá como un recipiente y del color de la bolsa original y con todo y su logo. Repetimos el proceso con las demas bolsas, las abrimos pero en este caso no doblaremos los bordes superiores, para que chequen que al igual se ven muy bien. Pero esto se los dejo a ustedes ya que se pueden doblar o no. Agarramos la bolsa por debajo y vamos subiendo las papas poco a poco, recordando no romperlas. Irán viendo que salen las papas y aqui recuerden tener cuidado de no desbordarlas para que estas se vean bien. Ya que quedaron a la altura que queremos, las ponemos junto con las otras y verán que se sostienen perfectamente y se ven muy bien y listas para sus invitados, sin necesidad de ponerlas en platos desechables o peor aun en platos normales y despues tener que lavar detras. En este acercamiento podemos apreciar mejor como quedan los recipientes hechos con las mismas bolsas, sin necesidad de tener bols extras y sin la desgastante tarea de lavarlos, y al alcance perfecto para disfrutarlas poniendo un dip a un lado o asi solas. Si les gusto este video recuerden dar manita arriba, suscribirse y lo mas importante compartir. Denle like en la pagina de Facebook y recuerden ver los demas videos ya que les aseguro que alguno de ellos les sera de mucha utilidad. Como siempre nos vemos en los proximos videos, gracias.